la novena película más seguidas de avengers pero pero hay cinco películas dentro de esta guillera hay cinco películas de marvel de este tipo de superhéroes entonces podríamos hablar de las cinco el tiro cuáles son númbramelas avengers la primera la primera después viene avengers infinity war avengers endgame avengers edge of ultron básicamente las cuatro avengers existen cuatro avengers las cuatro avengers están de la más seguida y la otra sería spider-man no way home que es la última yo me quedaría con con la primera de avengers de la última del final ya podríamos hablar de la última aquí mira lo interesante de ese que la parte técnica tenés que hablar tú porque yo la verdad como sí sí pero claro de la parte argumental y todo sí que son muy raras las que son muy raras las preguntas que me decís porque como ahora me háblame técnicamente del auto del fiat 600 técnicamente ya te incomodo claro es como raro la pregunta es como rara si fuera de la fuérate la di habla 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 del fiat no sé qué un auto anda bien no sé sobre todo es que las películas no dan como para eso que chavita son películas para omitir entonces no 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 todas las películas que tú me hablaste yo siento que en realidad por sí sola por ejemplo ultron no me encontré tan buena la primera fue impresionante ver ver a hall haciendo mierda que es lo que uno espera haciendo mierda haciendo cuerpo y así dejando la cagada siempre estoy enojado esa fue mi frase cómo lo haces para volverte verde siempre estoy enojado y eso fue una frase que me explicó durante mucho tiempo claro ese es mi secreto siempre estoy enojado sí igual es tu secreto y ahí se revelaba que por ejemplo ojo de halcón era muy kuma muy kuma de personaje muy kuma y sabes que otra cosa también pasa que lo que le pasa a batman cuando pelean con los trajes de este pero que todos vuelan y batman siempre va como volgados de fuerza y que yo sabía porque no porque no vuelan entonces como que no como que caga mejor no lo pongan podría porque batman igual tiene un traje ahora los batman actuales en coming tiene un traje se hizo seguramente se agarraron de la película y luego se hizo un traje y tiene papel tiene para pegar un bregazo fuerte pero puta yo siento que a ver yo no yo a ver la primera me gustó el juego que hicieron la unión unir 20 películas yo no sé cómo lo habrán hecho seguramente cuando este juego es del principio yo creo que ya no sé en qué películas se habrán dado cuenta que podían construir un mundo y pusieran a mucha gente a trabajar y hablaron muy bien entonces porque por ejemplo la yo me quedaría con las me quedaría con las dos últimas el primer final y la segunda la primera parte y la segunda parte me quedaría más con la primera que es como la siento que es como la mejor porque es como la conclusión de todo tenéis como le sacaron el juego a avengers sacaron varios personajes yo había un personaje que no yo no cachaba bueno que yo en marvel no cachaba nada en realidad cachaba x-men y eso para mí lo bueno fue como el rollo de las gemas la bola del titán el titán viene a esa hueá la sacaron de un yo voy a creer esa hueá para la gente que no cachaba hay un hueón se va a hotler hotler me puedo equivocar pero está en libre economía lo podría buscar pero podría latear podría ponerlo en la parte de abajo se va a mandar también no la pongo yo cuando lo pongo que un economista cachai que dijo que la economía que en la economía siempre la plata escasea y los alimentos también por lo tanto sobre eso hay que basarse el dinero nunca va a ser suficiente cachai y siempre va a haber escasez de todos los productos primarios son limitados entonces este huevo dijo que en un minuto no iba a haber alimentos para todo el mundo y ahí se agarró una teoría cachai donde que salieron varias conspiraciones donde decían que la gente los grandes magnates querían eliminar a los pobres o eliminar a la mitad del mundo esa fue una teoría sumamente revalida fue un hueón que salió se le ocurrió esa hueá la dijo pero hueón dijo pero o sea lo tengo en un libro economía básica el hueón sale ahí el extracto yo le puedo poner el extracto y fue totalmente refutado pero quedó la hueón entonces en el titán cachai el loco era su huele a eliminar a toda la mitad del mundo que él igual lo mostraba bueno igual hay como una dicotomía porque igual como que era como salvó en la volada estaba pasando eso resurgieron porque era mucho lo mostraron de ese lado entonces y en la segunda parte se fueron como una guagua cuántica y ahí me iba como para salvar para salvar la situación sí 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 dato curioso teoría de internet mucha gente dice por qué atman nos estuvo peleando y la teoría dice que es por qué atman se lo hubiera metido en la raja tirando ah y lo hubiera matado de dentro de dentro entonces pero yo personalmente me quedo con la puta yo creo que todas las películas de avenger hay un desarrollo cachai de como lo que iba a pasar o sea marvel preparó yo creo que los locos dijeron aquí empezó en la primera película empezó el mundo bar y empezaron a tirar las huevas y empezaron a tirar las huevas porque todo tiene ya todo bien así como yo me quedaría con la primera de la del final la primera parte con infinity wars sí de hecho que de hecho es la mejor o sea de hecho mira 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 te hablé te hablé de las 10 películas más que quieras y te dije que eran todas malas que no había ni una ni una buena y ahora me doy cuenta que no porque de verdad entre las 10 infinity war debe ser la buena o sea que independiente independiente de los errores como de como de bueno de todas películas taquilleras que de repente son muy livianitas o que no o no profundizan tanto su personaje esta película nos regala un antagonista que hasta el día de hoy se va a hablar cachai esa danos de hecho creo que llega al punto de un dar beider de dar beider a ese punto de 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 complejidad y de que de lo bacán que llega a ser porque más encima más encima es un malo que cree que es bueno él internamente y que nos tira su tesis de matar a la mitad de la gente y igual es como de repente él te la tira así como oye pero igual algo de razón tiene el cabro cachai y y lo mejor de todo lo que logra la película culia es que este hueón que es el antagonista que estuvo por 20 películas oculto y que siempre sonó como un malo aparece hueón y deja la patada porque hay feliz igual se puede amistad estando que se ve toda la escena se tratan de tanto y cuando no está tan o la gente se pregunta donde mientras tratando a los mismos protagonistas los mismos actores cuando no está el loco están hablando del loco entonces no se sabe bien y eso así quise es una película así pero magnífica así de otro planeta de ese lo diga la buena y claro pueden que era como para cerrar nomás y cerró bien pero bueno